You love me, you love me El minor es mi jogante, el trauma humano Este tracito aquí en España, guiqueando para el cookie Escucha como dice Ah, te tengo sometida debajo de la seda Hace rato quería que esto suceda Que te muertas descubres de la regla Que cuente el deseo no que lo conceda Salimos de la antia y llegamos de humedad A moverte en rolando en patina y frangela Tú dejo otra mujer ese globo en novela La banquita de dedos camela cuando te someto Yo jureo, que en la isla suelca toda la entureo No hablo con nuestros videos y aquí la pongo jureo No dé un culo que me guste más cabrón Por más riquezo el peo Yo que me corre más que me desechaba sin chapeo Aunque la es chula ni mi, es chula ni mi Desde que la mentira La tengo sometida a mi bebé Yeah, yeah Es como esa tienda debajo de la seda Da, es como esa tienda debajo de ti No dé un culo que me desechaba sin chapeo